Muchas administraciones, empresas y profesionales tienen números especiales para facilitar información o prestar servicios. Unos son gratuitos, en otros pagas una parte y en otros pagarás sólo tú por una tarifa realmente cara. Las llamadas a los números que empiezan por 800 y 900 son gratuitas. Si marcas un 901, tú pagas una parte de la llamada y el propietario del número el resto. El coste dependerá del operador, aunque si llamas desde un móvil te saldrá más caro. Por ejemplo, una llamada de 5 minutos a un 901 costaría 22 céntimos si llamas con Digi, pero 2 euros y 11 céntimos desde Yoigo o más móvil. Si marcas un 902, tú pagas el coste íntegro de la llamada, son los más caros. Estos números ya no se pueden utilizar para ningún servicio de atención al cliente, por eso cuando una empresa lo utilice para otro tipo de servicios, deberá añadir obligatoriamente otro número con prefijo geográfico. Mejor no llames a un 902, ni siquiera si tienes contratada una tarifa plana, no están incluidas y lo pagarás caro. Por ejemplo, una llamada de 5 minutos te costará aproximadamente 3 euros desde un móvil y más de un euro desde el fijo. Ojo con los 803, 806 y 807. También son de pago y prestan un servicio durante la llamada. Lo que acabes pagando se repartirá entre la empresa que presta el servicio y la compañía telefónica. El tipo de servicio está definido por las tres primeras cifras, pero atención con la cuarta, cuanto mayor sea, más pagarás. Si la cuarta cifra es un 0 o un 1 y llamas desde un móvil, pagarás 65 céntimos por minuto como máximo. Y si la cuarta cifra es superior a 6, cada minuto te costará desde un euro y tres céntimos, siendo la empresa que ofrezca el servicio quien establezca el precio. Para más información, entra en oku.org.